Comenzamos. El presidente chino Xi Jinping llegó este viernes a Naipi Dao para iniciar su visita de Estado a Myanmar. Durante su estancia de dos días, Xi tiene previsto asistir a una serie de eventos de Estado organizados por el presidente de Myanmar, Wu Win Min. Reunirse además con la consejera de Estado Aung San Suu Kyi y con el comandante en jefe de los servicios de defensa, Ming Aung Lian. Además, intercambiará puntos de vista con los líderes del Parlamento y partidos políticos del país. Xi también asistirá, junto con líderes de Myanmar, a una serie de celebraciones para conmemorar el 70 aniversario del establecimiento de lazos diplomáticos. Asimismo, asistirá a la ceremonia de inauguración del programa del Año de Cultura y Turismo China-Mianmar. Este es el primer viaje de Xi al extranjero este año y la primera visita al país del sudeste asiático de un presidente chino en 19 años.